Quiero sentir otra vez tus manos sobre mi cuerpo, tu alivio y tus labios quemando mi piel. Porque no pude enamorarte más, tú te adhiñas en mi voluntad. En todo ese tiempo he guardado de sí, mi vida se hacía de él, de ti nada más. Y la música ya me quiera, escucha lo que tengo para ti. Mi cuerpo te espera, te quiero de veras, si tú no regresas me vuelve a morir. Hoy, que de nuevo te encuentro, quiero sentir otra vez tus manos. Hoy, que de nuevo te encuentro, tu alivio y tus labios quemando mi piel. Porque no pude enamorarte más, tú te adhiñas en mi voluntad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!